¿Qué pasa si el juez Otranto se convocó a visualizar este nuevo medirentamiento que tenemos como pueblo? Hoy le toca nuevamente a Alonco Facundo Jones Walla ser detenido arbitrariamente con este supuestamente orden de captura que todavía recordemos que en el año pasado, 2016 en agosto, el juez Otranto en la provincia de Chubut le dio de baja a todo esto. Entonces lo que ahora se está esperando es que esto se finalice, supuestamente con esto que recién usted decía, que la MIEM de él lo está diciendo, que supuestamente sería un acto burocrático, pero lo que vemos claramente es que es un hostigamiento. Recién acabo de comunicarme con la gente que está esperando ahí la audiencia, está como cada las dos y media y ahora dicen que hasta las 4 de la tarde que no venga el juez no se va a resolver. O sea que siguen encarcelándolo bajo estas imputaciones que son de la burocracia propia del sistema judicial. Porque claro está de que no hay un motivo real para tenerlo encarcelado. Lo que sí es que también se está a la espera de que se haga un nuevo montaje. O sea, nosotros como pueblo ya estamos acostumbrados a que tanto del lado de Guluche o del lado del Polmapu se nos criminaliza y se nos hace un montaje. Entonces la posibilidad que ahora se rumorea es que nuevamente la Interpol haga un pedido de captura. Entonces frente a esto estamos alertados en situación de movilización y alerta constante, porque es totalmente arbitrario estas situaciones, que es totalmente represivo y que no solamente se está dando ahora con el Lamien Lonco Facundo Jones Walla, sino que hace unos días los Lamien que estuvieron cruzando la UEN, que para nosotros es la medicina, fueron también detenidos. Se fue también incautado el Lamien, que para que la gente se informe, el Lamien son unas botellas de un remedio que es un té hervido de plantas, de árboles, de cortezas, que se prepara, que lo preparan las machis. Estos Lamien estuvieron haciendo una acción en Senasa y entonces estos pasos de la frontera, tanto provinciales como internacionales, a nosotros como pueblo totalmente nos discriminan. Ya vernos con el pañuelo, con el munalonco y con los aros, es motivo de detención y discriminación. Cada vez que pasamos por un colectivo, a esas personas que estamos ahí con esa vestimenta, se nos baja el colectivo. Entonces no es solamente esta situación. Esta es como que rebalsa nuevamente nuestra calma, que nosotros venimos incluso ahora de compartir junto con los Lamien, la ceremonia del Año Nuevo de Huetripantu. Y lo que hay que ver acá es que el Estado, lo único que visualiza el Huetripantu es el folclorismo. Así que realmente estamos en grave situación de alerta y pedimos final esta ley antiterrorista que se nos está aplicando como pueblo. Basta el hostigamiento de todas las comunidades. Obviamente le exigimos la libertad del Facundo Jones Walla y que se termine de una vez por todas el terrorismo de Estado que sufrimos en territorio mapuche. Gracias. 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 Gracias.